Reddit pregunta, doctores de Reddit, ¿cuál es su experiencia más incómoda con pacientes del sexo opuesto? Mi asistente me dice que vaya a examinar a un paciente, su principal queja es que fue golpeada por su novio, entonces entro a ver a una rubia alta y muy atractiva sentada ahí llorando, la calmo y le hago las preguntas habituales, y luego le explico que tengo que examinarla de arriba a abajo para documentar las heridas, hasta ahora, el examen está yendo bien, hasta que le llegó al estómago, luego a la cintura y luego a BAM, pene, punto no lo vi venir, en absoluto, creo que mi expresión de sorpresa por una fracción de segundo la tomó por sorpresa, y ella dijo, oh, Dios mío, lo siento mucho, olvidé decirte que soy transexual, sí, me di cuenta, era la enfermera acompañante, joven doctora, primera semana en obstetricia y estaba viendo un embarazo temprano en triaje, los médicos suelen decir voy a poner mi mano sobre tu vagina ahora o sentirás el especulo en tus labios labios, estaba nervioso, pero tan nervioso que los conflagraba como voy a poner mis labios en tu vagina ahora, el paciente y yo rugimos con una carcajada por un segundo antes de controlarnos, tímidamente mantuvo su dignidad y siguió adelante como si nada hubiera pasado, nunca volvió a hablar del tema durante los 4 años que estuvo ahí, cuando tenía 16 años, a veces me mareaba si me ponía de pie muy rápido, estoy bastante seguro de que esto es relativamente normal, pero mi madre pensó que algo estaba mal conmigo, entonces ella me llevó al médico, y él quería verificar si tenía cáncer testicular, tenía una expresión de preocupación en mi rostro porque no quería que un viejo asiático sintiera mis nueces, el doctor vio mi cara y pensó que podría consolarme si hablaba adolescente, él dijo en su acento asiático, hey viejo estoy así de cerca de sentir tus pelotas, me sentí bastante incómodo después de eso, algo relacionado, pero desde la perspectiva del paciente, cuando estaba en la escuela de enfermería fui al centro de salud estudiantil de mi escuela para una cita con el ginecólogo, el médico me preguntó si estaba bien si un estudiante de medicina estaba presente, dije que estaba bien, luego especifica que el estudiante era hombre y me pregunta si todavía estaba bien, no me sentía totalmente cómoda con eso, pero como estudiante de enfermería sabía cuanto apestaba cuando un paciente se rehusaba, así que dije que si, he aquí que era un estudiante de medicina increíblemente atractivo de mi escuela con quien me encontraba todo el tiempo, y vio el interior de mi vagina, nunca pude mirarlo a los ojos después de eso, he editado, muchas personas comentan que lo yo deberíamos haber dicho que no dadas la situación, en realidad no conocía al tipo, solo lo conocía como un desconocido sexy, y creo que me hice mucho más consciente de su presencia después de que esto ocurriera. Se nos enseña a explicar a los pacientes exactamente lo que estamos haciendo mientras lo hacemos, la redacción delicada se vuelve importante durante los exámenes peluicos femeninos, en lugar de está bien, voy a colocar el espéculo dentro ahora, así que sentirás una presión cálida, mi amigo terminó diciendo está bien, voy a meterlo ahora, la paciente responde no, gracias, ya tengo tres hijos. No yo, sino un compañero de clase en la facultad de medicina. Tenemos exámenes simulados y varias personas se inscribirán para ser pacientes, se les paga una cantidad decente, así que fue a la sala de examen simulado y comenzó la historia básica y física de la mujer bastante atractiva, hizo esto y aquello bastante normal, agarró un depresor de lengua y la hizo abrir la boca, entonces, nada, lo hizo de nuevo y dijo con desconcierto, eso es extraño, no tienes un reflejo nauseoso al meterlo. Ella sonrió y le guiñó de forma tímida, los nervios le ganaron y no pudo terminar, sale y encuentra al preceptor que monitorea el examen sobre rodar por el piso riéndose de él. En cuanto a mí, nunca tuve una experiencia demasiado incómoda, aparte de conocer a alguien, lo que puede hacer que ciertos exámenes sean un poco incómodos. Diré que la palabra opuesto no cabe aquí, el año pasado tuve un paciente transgénero que había completado su transición, solo hormonas y mastectomía, por ahora, y había estado viviendo como hombre durante aproximadamente un año, un día me llamó y me preguntó si podía hacerse un análisis de sangre para detectar el VPH, virus del papiloma humano, le dije que la única prueba para el VPH era un hisopo cervical, para ser minucioso, dado que todavía tenía un útero, podríamos hacer una prueba de papanicolau con un hisopo para verificar si hay VPH. Él aceptó, fue un examen difícil y doloroso, nunca tuvo hijos mientras era mujer, y la testosterona que estaba tomando hizo que su canal vaginal fuera más pequeño seco, incluso con el espéculo de tamaño más pequeño, le resultaba muy incómodo completar el examen. Fue incómodo para mí, no solo por su dolor, sino porque había estado contento con su transición y estaba viviendo felizmente como hombre, y luego tuve que darle un recordatorio intrusivo y doloroso de que solía ser una mujer, me pareció una violación, mucho más que el examen de papá Nicolau o recta la habitual, como si estuviera yendo en mi contra de la transición por la que él había trabajado tan duro, por supuesto, para colmo, el laboratorio perdió la muestra de VPH. Tendremos que repetirlo en algún momento de este año, afortunadamente, al menos tiene una actitud increíble a pesar de esto. Todavía me siento mal por todo el asunto. Después de recibir un examen interno de mi ginecólogo, me preguntó si podía traer a un estudiante de medicina para que pudiera practicar un poco, estuve de acuerdo, pensando que se refería a un estudiante, se tomó unos buenos 10 minutos, pero después de eso, entró un grupo de aproximadamente 5 personas, hombres y mujeres, cada uno se turnaba para poner sus dedos en mi vagina y luego hablaban de mí como si no estuviera allí, ya que informaban lo que sentían, chancro sifilítico, cistocele, punto, de espaldas a mí, mi ginecólogo los corrigió y les dijo exactamente lo que habían estado sintiendo, es su pene, unido a la pared interior debajo del cuello uterino, su uretra está dentro de su vagina, nació con genitales ambivos y tuvo feminización cosmética a los dos años de edad, pero el cirujano perdió las estructuras internas, y así es como descubrí que yo nací intersexual y mis padres optaron porque me hiciera la bioplastia cuando era niño. Oh, tengo otra, yo esta vez estaba en mi hora y esta joven pelirroja entró por verrugas genitales, digamos que las cortinas combinaban con la alfombra y, con un juego de palabras, ella era una hoguera ahí abajo, entonces yo y mi preceptor en ese momento, estábamos buscando verrugas en el bosque allá abajo, encontraríamos una, lo congelaríamos, encontraríamos otro, lo congelaríamos, me perdí en el momento y olvidé donde estaba, ya que solo era un estudiante y aún no había desarrollado completamente la compostura profesional, vi uno y dije, también encontré uno grande, al darme cuenta de lo que dije, levanté la vista de entre sus piernas cuando ella miró hacia abajo y nos miramos a los ojos, la vergüenza en sus ojos es algo que nunca olvidaré, me sentí como un idiota. Mi médico dijo una vez, eres tan delgada, es fácil sentir tus órganos, luego sintió mi columna desde el frente, fue incómodo, alguien responde, cuando estaba en la escuela de enfermería, mi compañero de laboratorio era un corredor de maratón de Kenia, estaba tan flaco que el maestro lo usaba como ejemplo todo el tiempo porque literalmente se podía ver su corazón latir a través de su pecho en sus espacios intercostales, y donde sus pulmones estaban un poco sobredesarrollados por correr, podía respirar profundamente y casi se podría ver el contorno de su hígado, siempre tenía que quitarse la camisa y dejar que la gente lo tocara y sintiera a tientas. Al ser residente en Arabia Saudita, existe un gran estigma asociado a las visitas masculinas que examinan a pacientes femeninas, especialmente aquellas con problemas ginecológicos, al ser un extranjero que reside aquí, algunas costumbres y prácticas me toman por sorpresa por momentos, dicho esto, una vez estuve a cargo de mi consultor durante una rotación de obstetricia, dicho consultor se fue temprano pensando que todos los casos y citas importantes habían sido tratados, y me dejó limpiar a los rezagados en la última hora, luego camina adentro una madre de 40 años con su hija de 18 años, ambas completamente cubiertas de la cabeza a los pies en burcas, que luego hace un merrinche sobre como la consultora no estaba ahí para su cita, y como dejó un residente masculino a cargo, un examen superficial del archivo de la hija no reveló ningún historial que me hubiera ayudado a decidir si mi superior debería involucrarse, entonces comencé a tratar de convencerla, preguntándole de que se trataba su cita y como estaba a cargo del departamento, no me atreví a revelar que solo era un residente humilde, y que haría todo lo que estuviera en mi poder, para ayudarla con cualquier problema que su hija hubiera tenido, después de una larga conversación, descubrí que la hija estaba ahí para la verificación de la virginidad porque iba a estar comprometida y posteriormente casada ese mes, y las citas en mi hospital son muy difíciles de conseguir, tenían que presentar ese certificado junto con algunos otros, con respecto a las finanzas, la genealogía y algunos otros, al futuro novio durante la ceremonia de compromiso, me quedé completamente insensible, desprendido, examiné a la pobre nina en silencio, estaba desnuda en los estribos de cintura para abajo y con burca encima, ni siquiera una rendija, descubrí, por primera vez, una pila de certificados gruesos y extremadamente oficiales en un cajón del escritorio, para entregar a las mujeres que aprueban el examen, desde entonces, he realizado ese examen cerca de 30 veces, y he visto bastantes mujeres que no tenían un himen intacto, y en realidad lloré de vergüenza durante el examen, intento explicarle a la familia que la ruptura del himen no es en absoluto un signo de promiscuidad o incluso de penetración sexual, para aquellas personas que conozco no entenderían, solo certifico la virginidad de sus hijas y le digo a la niña que invente una excusa más adelante para sus familias, maldición, alguien me delata me enfrentaré a una demanda de mala práctica. Tercer año de la escuela de medicina en mi rotación de medicina familiar que estoy haciendo en el centro de salud académico del campus de mi escuela de medicina, la historia clínica electrónica muestra a una chica de 24 años de edad con una queja principal de dos, así que entro a entrevistarla cuando sale a la luz que realmente está allí para la picazón vaginal, termine la entrevista y le digo que voy a recoger a mi asistente para el examen pélvico, mi asistente me dice que me dejará hacer la pélvica si el paciente consciente, ya había hecho obstetricia ginecología en este momento y me sentía bastante cómodo, pero los dos estamos de acuerdo en que probablemente me pedirán que salga de la habitación por completo, he aquí, el paciente consciente, hago la pelvis, le recetamos algunos antifúngicos y ella se va a su casa, dos días después, estoy enseñando a un pequeño grupo de estudiantes de primer año como realizar un examen físico abdominal, la enseñanza es un requisito de la rotación de medicina familiar, cuando, durante las presentaciones, me encuentro cara a cara con mi paciente que nunca mencionó que fue estudiante de primer año, ambos estuvimos muy bien al principio, pero durante la sesión, su compañero me pide que le muestre como hacer un examen de hernia inguinal femoral en una paciente femenina, también conocida como su compañera, mientras estoy haciendo mi examen, ella está ya en una risa histérica que me hace perder el control y comenzar a reír ante lo absurdo de la situación también, ella me siguió el juego y dije algo estúpido como pensé en algo gracioso, no te preocupes por mi, dos semanas después, ella regresa a la clínica para un seguimiento y yo voy a verla, hablamos un rato sobre como se siente, lo incomoda que fue nuestra segunda reunión y luego pasamos un poco el rato hasta que dice entonces, cuando me llevarás a cenar, la rechacé cortesmente y le expliqué que tenía una novia en ese momento y nunca la volví a ver, hice un examen pélvico a una chica que terminó siendo una estudiante de medicina, aunque dos años detrás de mi, y me pidió una cita en su cita en su seguimiento. Wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio TV, hasta la próxima.